En este vídeo te traemos un tutorial rápido acerca de depositar, tradear y aprovechar la promoción de BitGet la cual te va a regalar 25 dólares totalmente gratis por realizar unos sencillos pasos y bien la promo en cuestión la tenemos aquí aunque ya hemos realizado un vídeo te lo dejo por aquí arriba pero los pasos son muy sencillos tenemos hasta el día 1 de noviembre para poder participar y básicamente son tres sencillos pasos el primero de ellos es crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo con esta acción te van a dar 5 dólares totalmente gratis la segunda acción es hacer un depósito de cualquier monto te van a dar otros 5 dólares totalmente gratis también y por último debes validar tu caice y realizar un trade con el monto que has depositado por esta acción te van a dar 15 dólares estas acciones las vamos a ver a continuación y por último también antes de que se me olvide debes suscribirte a esta promoción tienes aquí la pestañita en el cual debes seleccionarla y a continuación registrarte tan solo es darle a este botón en mi caso yo ya estoy registrado pero en tu caso debes darle a registrarse no tienen ningún secreto más y bien para fondear la cuenta en BitGet realmente es súper fácil una vez tengas tu cuenta creada es tan sencillo como venir a la pestaña superior y aquí tenemos para depositar opción express comercio peer to peer o también pago de terceros en nuestro caso lo vamos a hacer de forma súper rápida depositando a través de finance y además un truquito muy guay es que si lo haces en bus de el dólar digital del exchange de finance es completamente gratis no te van a cobrar absolutamente ningún tipo de comisión tan solo debes venir a esta opción de depositar buscas la cripto moneda el bus de a continuación debemos seleccionar la red por la cual queremos transaccionar en este caso es la bsc vip 20 la finance smart chain como te comentábamos la seleccionamos y a continuación aquí tenemos la dirección a la cual debemos mandar los fondos copiamos esta dirección nos vamos al exchange de finance en mi caso yo lo tengo aquí en la cuenta spot y automáticamente lo que voy a hacer es retirar aquí tenemos la opción de retirar seleccionamos la cripto moneda busd pegamos la dirección en este recuadro y seleccionamos la red por la cual vamos a transaccionar nosotros lo vamos a hacer por la bsc la finance smart chain y aquí nos indica que el tiempo de llegada es de 5 minutos y la comisión va a ser de 0 busd completamente gratis ni siquiera nos van a cobrar céntimos este es un truquito muy bueno por el cual deberías dejarte un buen like suscribirte y activar la campana de notificaciones si te está gustando el contenido que estás viendo le decimos que sí que estamos seguros e introducimos la cantidad que deseamos retirar en mi caso tengo 82 dólares voy a retirar 80 y le voy a dar a retirar y bien si volvemos al exchange de bit get ya nos ha llegado aquí la transferencia yo tenía 30 busd más estos 80 tenemos un total de 110 para acceder a nuestros activos en el menú superior en la parte derecha tenemos aquí la opción de activos y aquí vamos a poder ver todas las cripto monedas que tengamos en nuestro balance para empezar a operar con distintas cripto monedas debemos ir a la opción de spot tenemos aquí la opción de comercio spot o también tenemos el grid trading de spot aunque también tenemos la opción de futuros para poder hacer apalancados y demás todo esto lo explicaremos en un próximo vídeo si te gustaría verlo ya sabes déjate un buen like y suscríbete para no perderte ninguna novedad en esta ocasión vamos a ir directamente al comercio spot a comprar y vender seleccionamos la opción y vamos a seleccionar el par con el cual queremos transaccionar por defecto nos aparece ya directamente bitcoin usdt pero nosotros queremos hacerlo con la cripto moneda nativa de este exchange que es la bgb el problema es que para poder operar con esta cripto moneda necesitamos intercambiar primero el busd por usd y a continuación ya podremos cambiar el busd por el bgb esto es bastante sencillo realmente no tiene ninguna dificultad pero vamos a seleccionar el busd usdt aquí lo tenemos lo que vamos a hacer es vender la cantidad de busd que tenemos creo que estoy tapando un poquito el gráfico así que me voy a quitar de en medio ahí lo tenemos y lo que haremos es vender la cantidad que tenemos de busd por dólar simplemente seleccionamos todo le damos a vender confirmamos y ya lo tenemos ya tenemos aquí disponible 113 dólares para poder empezar a operar ahora ya sí vamos a seleccionar la cripto moneda bgb que es la que a mí personalmente me interesa considero que tiene bastante potencial y la seleccionamos con el par de usdt aquí la tenemos y en este caso para comprar realmente súper sencillo podemos introducir la cantidad que nosotros queramos podemos poner órdenes para que se ejecuten en función del precio que queramos comprarla realmente si consideramos que va a bajar más el precio por ejemplo podríamos poner una orden a 0,17 y tendríamos una cantidad mayor de estas cripto monedas tan solo deberíamos dejar la orden puesta por ejemplo vamos a poner un 25 por ciento de nuestro balance que serían unos 28 dólares a el precio de 0,17 vale tan solo cambiaríamos esta cantidad y le daríamos a comprar confirmamos la orden aquí tenemos todos los datos de esta operación le decimos que ok y en la parte inferior tendremos aquí todo el historial de órdenes con las órdenes pendientes las que ya han sido ejecutadas etc toda la información acerca de nuestros tres en este caso yo la voy a cancelar únicamente era para mostrar cómo funciona ya que también tenemos otra opción que si por ejemplo quisiéramos comprar un 25 por ciento de alguna cripto moneda en mi caso es esta pero en la que tú quisieras si la quisiéramos comprar al momento sin tener que esperar a que coincida con el precio ni nada tenemos aquí la orden de mercado y automáticamente podemos introducir la cantidad de dólares que queremos comprar vamos a hacer una compra 26 dólares me parece más que suficiente le vamos a dar a comprar le decimos que confirmar y automáticamente la orden se ejecutará si volvemos a la parte inferior aquí tenemos en el historial de órdenes la orden ejecutada que acabamos de comprar y nos han dado un total de 133 cripto monedas bgb muy sencillito realmente es bastante intuitivo de todos modos si hubiera algún apartado en el cual te gustaría que profundizamos por favor déjalo abajo en la caja de comentarios vamos a estar haciendo más vídeos pero si hay alguna parte específica que te gustaría que habláramos por favor déjalo abajo en la caja de comentarios poco más que añadir vamos finalizando el vídeo recuerda que tendrás términos y condiciones y toda la información abajo en los links de la descripción del vídeo en cualquier caso si tienes dudas o cualquier sugerencia la puedes dejar también en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de telegram ya que en el canal vamos resolviendo todo tipo de dudas que van surgiendo tanto de ésta como de todas las otras promociones que vamos trayendo a satoshi factory nos indican algo muy importante es que los premios se distribuirán en un plazo de siete días hábiles después de la finalización de la campaña y también nos dice que para recibir las recompensas los usuarios deben completar el caice y si no quieres completar el caice hacer un trading por un mínimo de 10 mil dólares en total sin caice esto ya es opcional pero en cualquier caso tienes todos los términos y condiciones abajo en la descripción del vídeo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido de hecho estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios estamos trayendo muchísimas oportunidades al canal te animo a que le des un vistazo porque hay realmente oportunidades muy muy buenas ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao